Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con un nuevo festival que es la Fórmula 1 con el que la Fórmula 1 aterriza en la ciudad estadounidense de Chicago porque como sabemos, esta ciudad norteamericana será la próxima en albergar este evento durante el fin de semana del próximo Gran Premio Canadá y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 continúa con las series festivales que se celebran alrededor del mundo para permitir a sus fanáticos sumergirse en el mundo del gran circo como se le conoce, bueno, el que dio inicio a esta campaña de este año fue China coincidiendo precisamente con la carrera número 1000 de la Fórmula 1 y la próxima parada va a ser en Estados Unidos precisamente la ciudad de Chicago y bueno, de hecho aquí hay un video promocional que habla acerca de este evento y bueno, el certamen ya calienta a motores días antes de la celebración de este festival bueno, donde un Fórmula 1 hace una espectacular entrada al Solder Film Museum no, Solder Film Stadium quemando ruedas y bueno, este es un anticipo de la emocionante experiencia que los aficionados podrán encontrarse en la ciudad de Chicago cuando el rugir de los motores de Fórmula 1 se tome en las calles de esa ciudad estadounidense y bueno, como sabemos, este evento va a tener lugar el próximo 8 de junio el sábado 8 de junio un día antes del Gran Premio de... un día antes de la carrera oficial del Gran Premio Canadá y bueno, la entrada va a ser totalmente gratuita y los aficionados podrán contagiarse la atmósfera de un Gran Premio en Chicago y bueno, de hecho la clasificación de Montreal podrá seguirse en directo durante el festival por lo que los fans que se acerquen no se van a perder la acción en pista en el trazado semipermanente de Gilles Villeneuve en Montreal y bueno, además de la clasificación, los fanáticos, los fans podrán disfrutar de la presencia de diversos autos de Fórmula 1 de distintas épocas, como también de épocas actuales de exhibición la exhibición se va a realizar en el Museum Campus Drive y contará con la presencia de pilotos que están de corredores que están ligados a la máxima categoría del automovilismo mundial todos los fans todos los aficionados que se acercan también contarán con actuaciones musicales complementando a la presencia de los automóviles y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!